Patricio, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semal los saluda. ¿Cómo les va a todos? Un saludo Martín, buenos días. Bueno, Patricio, para que hablemos primero de este cargo que te toca asumir, primero que nada, por supuesto, felicidades, pero para empezar a hablar también de cuáles son los desafíos y la misión que tiene justamente esta asociación. Bueno, muy contento de sumarme a CEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina, una asociación joven que nació hace algunos años para incidir en política pública, es decir, los emprendedores y emprendedoras de alguna manera se organizaron para empezar a construir la visión de desarrollo del ecosistema de emprendimientos en Argentina y sobre todo el pedido y la solicitud de los cambios en las normas, en las regulaciones, en los programas para que emprender sea más fácil. Creo que ese es el objetivo principal de CEA, que emprender sea más fácil y que sea posible en todo el país. Así que ahora sumándome muy contento con este desafío de retomar esa agenda, de retomar ese desafío y de empezar a trabajar los planes de política pública de CEA para trabajar con todos los candidatos, porque el año que viene tenemos por delante un año electoral muy importante y para eso vamos a trabajar. Claro. ¿Cuál sería la columna vertebral de esto que nos está planteando usted, que es diseño de políticas públicas? Bueno, como te decía, el principal foco es que podamos identificar cuáles son los principales obstáculos que tienen los emprendedores en todo el país, obviamente con una visión federal, pero también haciendo foco en las particularidades y las realidades de cada una de las provincias. Y el foco es ese, intentar identificar obstáculos, desafíos, trabajar sobre las soluciones y generar una mesa de diálogo con la política, que son quienes deben tomar decisiones para que emprender sea más fácil en diferentes ámbitos, en la cuestión impositiva, cuestión laboral, cuestión de acceso a nuevos mercados, acceso a financiamiento, capacitación y formación del talento, es una agenda súper abierta que vamos a empezar a trabajar con los sectores de la política. Bien. El año pasado, desde la asociación, se hizo una encuesta entre los principales emprendedores de Argentina, bueno, creo que nuclean a 40.000 emprendedores ustedes, eso el número lo debes tener más claro vos. Exacto. 40.000. Tres puntos principales, carga impositiva, que creo que eso le pregunta a cualquier empresario y es el primer problema que le citan, inflación, que este año es bastante elevada en Argentina, y los cambios constantes de reglas, porque no hay políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Con estos tres puntos, ¿es realmente difícil emprender en nuestro país? Bueno, sí, la verdad que sí, es difícil, es un camino que tiene algunos desafíos, como decías vos, en la macro, todo lo que tiene que ver con la estabilización de la economía, el fortalecimiento de la moneda, el tema impositivo, que es una agenda súper interesante que compartimos además con otras asociaciones de empresarios y de gente que está a cargo de sus propias empresas, y después cuestiones vinculadas a la formalización del negocio, a la apertura de una empresa, a conseguir financiamiento, digamos, hoy es muy difícil acceder a este capital para poder hacer despegar el proyecto en los estadios iniciales, acceder al mercado, que hoy el mercado está bastante difícil, el mercado en Argentina, entonces también poder tener a quien vender las cosas que uno produce es importante, así que creo que como resumen son esos tres puntos que vos dijiste, pero agregaría estos que mencioné, apertura de empresas, acceso a capital, acceso a vínculos y a mentorías para poder fortalecer el negocio y sobre todo acceso a mercados, creo que los emprendedores, a pesar de todos estos desafíos y dificultades, salen adelante, logran construir empresas con modelos de negocio competitivos, pero hoy por hoy lo más complejo es poder acceder a un mercado que pueda absorber toda esa producción. Claro. Ahora, Patricio, en cuanto a lo que tiene que ver en materia de importaciones, que por supuesto la política que se aplique con respecto a eso afecta de manera positiva o negativa al sector productivo y, por supuesto, a las empresas. Pasamos de tener apertura de importaciones en el gobierno anterior a tener restricciones para acceder al dólar, para importar productos para producir en nuestro país. Por supuesto que ninguna de las dos, me imagino, deben ser lo óptimo. ¿Cuál es la línea que se debe seguir en ese sentido? Bueno, en primer lugar, creo que esto aplica creo que a varias aristas de la política pública, no solo al tema de importaciones. En primer lugar, me parece que lo más importante es poder conformar una mesa de trabajo, no solo entre los distintos sectores de la política, sino entre el sector de la política pública, de los decisores, tomadores de decisión y quienes venimos trabajando y lideramos empresas en todo el país. Un diálogo multifectorial para poder dar previsibilidad, que es un poco lo que falta en la Argentina. Más allá de este tema específico, en tema de importaciones, en tema laboral, en tema positivo, creo que lo más importante es lograr ponernos de acuerdo en dos o tres puntos y mantener esas reglas de juego. Creo que el desafío que tiene la Argentina no es solo ponernos de acuerdo, sino después mantener y dar certidumbre a los que apuestan, a los que arriesgan, que son los emprendedores, que en definitiva son los que después generan el empleo que necesita la Argentina. Claro. ¿Y hoy cómo definiría la situación del sector, teniendo en cuenta que tenemos pandemia de por medio, salimos de la pandemia, explota la guerra en Rusia-Ucrania, alza de precios internacional y bueno, la crisis económica propiamente de nuestro país? ¿Cómo está hoy la situación y cómo cree que viene el futuro para los emprendimientos? Bueno, creo que depende un poco del sector. Hay sectores por ahí más dinámicos que pudieron adaptarse y ser presidentes a la crisis de la pandemia y después la crisis posterior de la guerra. Hay sectores que por ahí están en una situación de mayor complejidad. En términos generales, la Argentina no genera empresas en términos netos, es decir, todos los años se crean empresas y mueren y cierran otras empresas. En neto es más o menos parecido en los últimos 10 años, con lo cual venimos con un estancamiento bastante generalizado a lo largo del tiempo, ¿no? Desde el 2009 en adelante la Argentina no genera un número neto de empresas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque tenemos que empezar a hablar de números, tenemos que empezar a hablar de datos, porque si hay, digamos, algún actor que va a resolver el tema del empleo en la Argentina son las empresas. Necesitamos más empresas y eso es un poco el desafío de volver a pensar, bueno, cómo podemos pensar un ecosistema y un entorno que sea más propicio, ¿no? Que genere empresas en todo el país. Como te decía, Argentina tiene un indicador de densidad empresarial, que es la cantidad de empresas cada mil habitantes que está por debajo de nuestros países vecinos. Entonces, trabajar fuerte para que ese número crezca y para que existan posibilidades de desarrollo y empleo en todo el país. Bien. Justamente respecto a todo lo que decía, ¿no? Precios, todas estas cuestiones que venimos hablando de la importación, hubo reuniones importantes con el área industrial, con el gobierno, donde piden, por supuesto, una colaboración. Y desde la unión industrial aclaran que se van a empezar a parar las fábricas, si es que no hay una flexibilidad al respecto. ¿Con el sector de los emprendedores va a pasar lo mismo, están en la misma situación o esto es más bien para aquellos que son grandes productores? Sí, mira, yo la verdad desconozco esa reunión y esa agenda, pero, digamos, yo estamos en permanente contacto con emprendedores y formamos parte de esta red de emprendedores. Los emprendedores no paran, siguen trabajando. De hecho, la semana pasada, inclusive el día del feriado, digamos, se siguió trabajando y se siguió llevando adelante los negocios. No se puede parar, digamos, hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando oportunidades de desarrollo. Y me parece que el desafío que tenemos sí es poder pensar en el mediano y en el largo plazo en cambios concretos, ¿no? En cambios que sean concretos, que sean factibles y que realmente transformen la realidad de los emprendedores en la Argentina. Pero no se puede parar, digamos, hay que seguir trabajando. Bien. Patricio, nos manda mensaje los oyentes, nos dicen cómo pueden contactarse justamente con la asociación, los emprendedores, acá en la provincia de Tucumán. Bueno, para todos los que estén interesados en ser parte de ASEA, en informarse sobre los eventos, sobre los encuentros y el contenido que genera ASEA, pueden entrar a la página web que es www.acea.org.ar. Ahí tienen toda la información y también buscar en los perfiles de redes sociales, en Twitter y en LinkedIn. Ahí estamos para conectarnos y para pensar juntos cómo podemos hacer para que emprender sea más fácil. Bien. Patricio, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, saludos a todos ahí. Que tengan un buen día. Hablamos con Patricio Gigli, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina. Bueno, para aquellos que se puedan o quieran ponerse en contacto,